Este es mi pedido de Fuller Campaña 19 Pedí 3 barnices, cada uno tiene un precio de $27.50, una ganancia de $7.11 Les muestro uno Y también pedí estos labiales que se supone que si adquirías otros productos del catálogo te costaban $30 Y bueno, me dejan una ganancia de $7.75 Es el tono Win y el tono Disturbia Y después vienen estos perfumes El primero costaba $120 y el segundo $70 El de $120 me deja una ganancia de $31.03 Y el de $70 una de $18.10 Y bueno, también pedí el nuevo aroma de estos perfumes Perfume, acondicionador para cabello Que es de vainilla canela Este tenía un precio de $60, una ganancia de $15.51 Y bueno, me llegó esta crema Que era una oferta de la hoja de pedido Y el perfume, pero el perfume ya tragué Se supone que me deja una ganancia de $110 A mí me costó $150, ya lo puedo vender en $260 Bueno, el perfume ya lo vendí Y ahora les muestro rápido ofertas Porque no tengo mucha memoria Con Fuller gana totalmente gratis De $20 a $C22 Los consecutivos de $890 puntos Que son los sartenes Bueno, primero te puedes ganar en $C20 Un mantel o te puede costarse El valor comercial $280 Este es un $190 Es un utensilio Es el sarten, yo creo Sí es un sarten C20, C21 y C22 nacional Para ganar cocina totalmente gratis Se requiere un pedido mínimo de $890 Es el precio folleto Bueno, el precio que viene aquí en la hojita No es el mismo Aquí está Este, desde el final Que son $43.09 Es el producto Esos son los puntos que estaría dando Ese producto de la página 138 Y no En cada una de las campañas consecutivas Si logras la meta no es necesario solicitarlo Limitado a una batería de cocina por Fulleret Recibirás en C25 a través de tu coordinadora Y te sacaron una Esta maquinita quita puntos o quita imperfecciones Por 10 mascarillas o más de carbón activado que venda Las mascarillas cuestan $50 Yo creo que está bien Y son, es esta nueva línea Y precio está Y además te incluye Bueno, puedes adquirir una bolsa por $15 Está bien Con valor comercial de $369 Participan Fulleret activas Y bueno, les muestro rápido esto Si no se me va a acabar la batería La memoria Al final Está en cuenta Precio folleto Dos ganancias de $115.89 El de abajo dejo una ganancia de $105.9 Este Dejo una ganancia de $105. A tele Precio folleto $130 Los labiales Paga $60 Cobra a $90 Gana $30 Y aquí hay paquetitos Paga $4 LEDs La teca El formante Y aquí hay paquetitos Vuelve Upre Y aquí hay paquetitos Split Y aquí hay paquetitos Me Y aquí hay paquetitos Gracias por ver el video 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 Y según yo Era este Que era En C2 se estrena sartén Envía pedido de 500 pesos y reciben la misma campaña Pero yo no noto que se parezca Le falta el El asa Entonces pues yo creo que fue sustitución O algo así porque Para mi no se parece Y bueno Ese obvio pues es gratis Y ya tenía Bueno ahorita lo busco Porque no lo encuentro Seguimos con estos que están sueltos Para no Esta es una crema clarante Para zonas difíciles Con bicarbonato de sodio Y me parece que estas pedidos Sí Cada una cuesta 40 pesos Y por las dos me dejo una ganancia de 20.68 Bueno a ver Este es un Labial me parece Si labial de la nueva línea neón Cuesta 32.99 Una ganancia de 8.33 Y este igual Es de la nueva línea Es un delineador En tono naranja Ese cuesta 19.99 Una ganancia de 5.17 Y estos son Varnices para uñas enterradas O para Uñas con hongos Me parece Sí son diferentes Nada más que aquí no No especifica Cuál es para cuál BP16 BP16 Aclarador Uno es un aclarador De uñas amarillas Y otro es un tratamiento Para Bueno anti hongos Uno te costaba 30 Y el segundo En 20 El de 30 Me deja una ganancia De 7.76 Y el de 20 Una de 5.17 Después viene Este soporte Para Celular Que igual Me llegaron dos No sé por qué Pero Si mal no recuerdo Yo solo había pedido uno Y ese cuesta Cada uno 40 pesos Por los dos Una ganancia De 13.79 Y igual También Este me Se me acabó La memoria En la cámara Van a estar notando Diferencias En Pues en el video Les comentaba Que ese me llegó Doble Esos son Ay no lo encuentro Creo A ver Ah si De aquí Pero no lo encuentro No lo encuentro H01 Aquí está Y no Solo me llegó Una pieza Con razón No lo encontraba 40 Una ganancia De 6.89 Y bueno Este Ya encontré Este Donde me decía Bueno Donde mencionaban La promoción O como La mecánica Para ganárselo Que es esta En C1 Envía pedido De 390 Y recibelo En C2 Es este De aquí Que está aquí También atrasados No sé si ya se los había mostrado Pero bueno Este me llegó Uff De navidad Dice Nuestro tesoro Más valioso Es tu feliz navidad Y bueno Esto fue de campaña 23 Hay muchas cosas Que no les muestro De A ver Es este Y bueno Ya Voy a continuar Porque si no No termino Este labial ML 3000 50 pesos De 12.93 Y no No creo que Se dice Son estos Los que cuestan 50 Una ganancia De 12.93 Bueno Después Este Este ya también Fue de los primeros Que les dije El precio 32 y algo Me parece Si 33 pesos Una ganancia De 8.53 Este Es un perfilado 19.99 Una ganancia De 5.17 Y este Es el J8 Labial en crema mate Mejor voy a buscar Porque no lo encuentro 60 pesos Una ganancia De 15.51 Y se me va a cabrear Otra vez La La memoria 59.99 Una ganancia De 10.34 99.99 Una ganancia De 17.24 Y bueno Aquí lo diferente Se haría Esta lima Y 99 Una ganancia De 3.45 Porque Estos son Son labiales De Natural De Gracias por ver el video.